Se cayó un caballo a este pozo séptico, en este departamento. Afortunadamente, pudo ser rescatado. Está fuera de peligro, rescatado por policías y por bomberos. Y trabajaron, bueno, una grúa, bomberos, varios vecinos solidarios participaron de este singular rescate que ocurrió el fin de semana, ahí en el sur. Fue el sábado, cerca de las 7 y 20 de la tarde, aproximadamente. Fíjense ustedes la imagen. Un llamado al 911, ingresó alertando sobre la caída de un caballo a un pozo. Al llegar los efectivos de la policía vial de la sección 38 y también los bomberos del cuartel central, constataron que el animal había caído justamente en este pozo séptico, que es de reducidas dimensiones y de milagro. No sufrió heridas de gravedad. Ustedes lo están viendo allí, utilizaron elementos de seguridad, una grúa y tranquilidad, que fue lo más llamativo y es lo más importante también en estos casos, la tranquilidad que infundía sus dueños y colaboradores. Lograron sacar al animal tras algunos intentos. Afortunadamente, como decíamos, el rescate fue exitoso.